Música 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 Y tú querés disfrutar Con la banda que le venga La que pase al bailar La que le encanta a mi gente Con fin, con la ropa Aquí ya baila la banda Con fin, yo te caeré Con la banda que baila Ahí ya va Un partido que me deje Un partido y cultural La figura que tú tienes La llamada con mi amigo Con fin, yo te caeré Un partido bonito Con fin, yo te caeré Un partido bonito y sabrosito Cuando baila mi gente Se nos para de gozar Y si el aguantar la ropa Aquí ya baila Baila, baila, baila Baila, baila Y tú querés ¡Vamos, no, no! Tienes totales de lorga ¡Vamos, no, no! Saq un fin, yo me amaba ¡Vamos, no, no, no! Saqo un buen movimiento ¡Vamos, no, no! Dejame con las ropa ¡Vamos, no, no! Cuando me veo bañando ¡Vamos, no, no! Y tú me cuesta de control ¡Vamos, no, no! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias!